Marcela Cubillos cuestionó los privilegios de los representantes indígenas en la convención. Loncón contestó. No insistan con el indigenismo porque eso es racismo. A ver, Loncón, usted tiene una posición de privilegio por el hecho de ser de una raza. Señora Loncón, eso es racismo. Deje de ser hipócrita al tratar de racista a los que están denunciando el racismo indigenista que la tiene sentada ahí. Y no sea cínica. Usted defiende la causa del Walmapu, que es que los indígenas en función de su raza tienen derecho a tener un territorio y asesinar a los que no son de su raza, tal como asesinan los terroristas que usted apoya. Reemplacemos indígenas por arios. Y queda como que los arios tienen derecho a tener un territorio y asesinar a los que no son de su raza. El Walmapu es lo mismo que el espacio vital Olivenfraum de los nazis. Y en ese sentido, usted es la racista y apoya el nazismo indigenista en Chile.